Yo no era feliz, pero de repente no sé Hoy me encuentro a gusto, ya ves Tengo como una sensación Creo que despabilo Inocente la realidad Condenando tu represión Bayoneta rota Por aquí, calladito, por aquí Por aquí, borreguito, por aquí Sol, dividiendo nubes Quisiera ir con el valor Del viento enarbolado, después salpón Entre maleza y jara Así nadie molestará Sol Ayer tarde tuve tanto miedo Un día sentí que la vida no da pa' más Al mirarme dentro flipe, puedo hacer parar el reloj Y convertir descontrol en senderos de libertad Donde parte un rayo calor Donde parte un rayo calor La estúpida derrota Por aquí, angelito, por aquí Por aquí, pajarito, por aquí Sol, dividiendo nubes Quisiera ir con el valor Quisiera ir con el valor Del viento enarbolado, después salpón Entre maleza y jara Así nadie molestará Sol Ayer tarde tuve tanto miedo Por aquí, calladito, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, borreguito, por aquí Sol, dividiendo nubes Quisiera ir con el valor Del viento enarbolado, después salpón Entre maleza y jara Así nadie molestará Así nadie molestará Ayer tarde tuve tanto miedo Sol Dividiendo nubes Quisiera ir con el valor Del viento enarbolado, después salpón Entre maleza y jara Así nadie molestará Sol Ayer tarde tuve tanto miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!